¿Cómo están mis brolis? Yo soy Andoru y les doy la bienvenida a otro chidísimo video que en esta ocasión nos quisimos dar el lujo de hacer un video un poquito diferente bueno si y no, porque es anime y es algo que nos mueve, que nos emociona mis bros y espero que a ustedes también, cada año se realiza una votación en la página de Crunchyroll con diversas nominaciones para encontrar, digamos, el mejor anime, el mejor actor, el mejor personaje la mejor canción, algo así como los oscares, pero del anime así es que no perdamos más tiempo e iniciemos con este chido video sin duda uno de los géneros más chidos y más rifados del anime es el de comedia mis bros porque realmente hay animes que te sacan una carcajada y bueno, los nominados de los Crunchyroll Awards del 2024 son Bucky The Rock Body Daddies Mashal Magic and Muscles Spy X Family Urusei Yatsura Zoom 100 Y es que mis bros, es que si han visto este anime realmente si no les ha sacado unas sonrisas es porque tienen el corazón de piedra y es que Spy X Family es el anime perfecto para verlo con la familia para verlo con los compas, para verlo con la novia, con la pareja realmente es una comedia estupenda y sin duda muy bien ganado el premio al mejor anime de comedia de los Crunchyroll Awards del 2024 Y si están buscando un nuevo anime, veamos cuáles son los nominados para mejor nuevo anime del 2024 mis bros Bucky The Rock Shane Soman Heavenly Delusion Hell's Paradise Oshinoko Zoom 100 Y obviamente mis bros, no hay ninguna duda que el pibe o moto sierra a Shane Soman se tiene que ganar este premio porque es un gran anime y ha creado demasiado hype ya hasta figuras coleccionables tiene por lo cual obviamente que se ganó el puesto al mejor nuevo anime del 2024 Ustedes por cual hubieran votado Y mis bros, que sería el anime sin una muy buena secuencia de acción o sea nada obviamente, nada como unos buenos trancasos para poder emocionarte viendo tu anime favorito ¿no mis bros? Y los nominados son Attack on Titan La temporada final Bleach Thousand Year Blood War Chainsaw Man El arco de los herreros de Kimetsu no Yaiba La segunda temporada de Jujutsu Kaisen Y One Piece Muy difícil mis bros Muy y extremadamente difícil esta decisión ¿eh? Híjole no sé por cual me iría yo Híjole no Está muy difícil Pero en los Crunchyroll Awards Ganó Jujutsu Kaisen Híjole estaba muy difícil decidir en cual Porque bueno Kimetsu no Yaiba Jujutsu Kaisen Y One Piece Híjole Pero bueno Creo que fue muy bien merecido Para Jujutsu Kaisen Pero sabemos que también un buen anime Debe de incluir un poco de drama Un poco de dramatismo en sus capítulos ¿no mis bros? Y también hay unas historias excepcionales Que realmente incluso te pueden llegar a mover fibras en el corazón Pero veamos cuáles fueron los nominados de los Crunchyroll Awards del 2024 La última temporada de Attack on Titan Heavenly Delusion My Happy Marriage Oshinoko La segunda temporada de To Your Eternity Y la segunda temporada de Vinland Saga Y en este punto mis bros Híjole La verdad es que si Capítulo tras capítulo Es un dramón Es casi casi como una telenovela No te puedes parar ni siquiera al baño Y más que merecido este puesto Para el mejor anime de drama Para Attack on Titans La temporada final Muy rifados mis bros Pero mis bros Mis bros ¿Qué sería de un anime sin un buen prota? Nada obviamente Y los nominados son Tómense un tiempo para recapacitar Para ver cuál podría ser el mejor prota Híjole Está bien difícil mis bros Está bien difícil Pero indudablemente Estoy totalmente de acuerdo En que sin duda El que se lo tiene que llevar Es Monkey D. Luffy No en vano tantos 20 años Que lleva el anime Siendo uno de los mejores protagonistas Obviamente se lo tenían que dar Y muy bien merecido Para ese gran Mugiwara Felicidades a Monkey D. Luffy Pero para que un buen anime Te atrape mis bros No es solo necesario Un buen prota También necesitamos Un gran reparto Unos muy buenos personajes Que sostengan la historia del anime Y en los nominados A mejor personaje de reparto Tenemos Híjole Está difícil eh Tenemos a Aratka Reigen A Hanji Soe Muy merecida nominada Nominación Kana Arima de Oshinoko Power de Shinsome Satoru Goyo Y Asuguru Geto En esta nominación Hubieron dos personajes De Jujutsu Kaisen Ya por eso Debería de ganar uno De Jujutsu Kaisen Lo difícil es saber Si Goyo o Geto Dejen en los comentarios Ustedes por cual votarían Pero el que ganó Esta nominación Fue nada más Y nada menos que Satoru Goyo Obviamente Bueno no obviamente Es que está muy difícil Contra Geto Pero bueno Muy bien merecido Y un aplauso A Satoru Goyo Por ser el mejor Personaje de reparto De los Crunchyrolls Awards Del 2024 Y otra gran peculiaridad Que tiene el anime Y que lo hace ser Tan grande Como es Miss Dross Es que en muchos animes Hay personajes A los cuales Simplemente de conocerlos De verlos Nos dan ganas De protegerlos Y en estas nominaciones Vaya que están bien Difíciles Miss Dross Porque todos esos personajes Tienen un gran carisma Y bueno Los nominados son Anya Forger Hitori Goto Boyi Miri Unasca Pochita Y Zuleta Mercuri Y sin duda mis bros Yo creo que Híjole Yo a los tres lugares Que les daría este premio Así sin Sin nada más Sería Anya Forger A Boyi Y a Pochita Obviamente Pero sin duda Digamos que el personaje Que se tiene que llevar Esta terna Yo creo por decisión Unánime Es Anya Forger Y si no la han visto Vayan a ver Spy X Family Que sin duda Te va a encantar ¿Y qué sería De todos esos personajes Que se han ganado Un lugar en nuestro corazón Mis bros Sin los sellos O mejor conocidos Como actores de doblaje Y bueno Hay varias ternas Hay varias nominaciones En Alemania En Italia En Francia Pero a nosotros Nos importan Los de Latinoamérica ¿No? Y los nominados Por mejor actor de voz De Latinoamérica Son Armando Corona Por Mushiro Tokito Emilio Treviño Por Dengi Gerardo Ortega Por Mash Burned José Gilberto Vilchis Por Satoru Goyo Manuel Campuzano Por Arataka Reigen Y Nicole González Por Susume Iwato Que por cierto bros Pausa pausa Wow Me sorprendió El trabajo De Carlos Vallarta En el doblaje En español Mis respetos Para ese bro Lo deja todo Lo deja todo En la línea Y más en la temporada Final Le mandamos desde aquí Un respeto A Carlos Vallarta Muy rifado mi bro Pero bueno Ya mis bros Y el ganador Fue Emilio Treviño La voz de Dengi En Latinoamérica Muy rifado Y también Como dato anecdótico Es la voz de Miles Morales En A Cross De Spider-Verse Mis bros Entonces Un gran trabajo De este bro Sin duda Más que merecido Ese premio Muy rifada Esa interpretación De Dengi Uno de los detalles Más rifados Del anime Es la animación Entonces Vamos a ver Cuál es el anime Que se ganó El premio A la mejor animación Del 2024 Y los nominados son La última temporada De Attack on Titan Chainsaw Man El arco De los herreros De Kimetsu no Yaiba La segunda temporada De Jujutsu Kaisen Mob Psycho 100 Trigun Stampede Y es que Si lo han visto Obviamente No hay ninguna duda Mis bros No hay pero Ni siquiera ninguna duda En todas las temporadas Y en las películas Obviamente La mejor temporada De los mejores animes Que ha habido Recientemente Se lo lleva Pero por mucho Kimetsu no Yaiba O si ustedes piensan Lo contrario Déjenlo aquí En los comentarios Y los nominados Para el mejor anime Del 2024 Son Boki The Rock Shinsoman Kimetsu no Yaiba Jujutsu Kaisen Oshinoko Y Vinland Saga Ustedes que dicen Quien creen que haya ganado Pero en los Crunchyroll Awards Ganó La segunda temporada De Jujutsu Kaisen Y bastante bien merecido No por nada Ha ganado bastantes premios Este año Un aplauso A Jujutsu Kaisen Y los nominados Para el mejor anime De larga duración Son Attack on Titan Kimetsu no Yaiba Jujutsu Kaisen One Piece Spy X Family Y Vinland Saga Y obviamente Mis bros No tenemos ni que preguntar Este anime Lleva más de 20 años Transmitido Semana tras semana Y obviamente Que el premio Es indiscutible Para los Mugiwaras De One Piece Un tremendo anime Que si no lo han visto Dense la oportunidad Porque es más Que sensacional Y como vieron Mis bros Estas tan solo Fueron algunas De las nominaciones De los Crunchyroll Awards Del 2024 Aunque les soy sincero Dejamos afuera Muy pocas Y la verdad Nos sorprendió mucho Que Shainsaw Man Se llevara más de 25 nominaciones Jujutsu Kaisen Con 17 Pero bueno Fue el que arrasó Completamente Ya que de esas 17 nominaciones Se ganó 11 Mis bros Porque vemos Que es un gran anime Y que está rompiendo Varios récords Así es que Si ustedes no lo han visto Vayan a verlo Dense la oportunidad Al principio Tarda un poquito Pero después No manchen Es una locura Al igual que también Como les he recomendado Shainsaw Man Spy X Family Sin duda No van a perder Para nada el tiempo Si los ven Y obviamente Que Kimetsu no ya Ahí va mis bros Obviamente Uno de los animes Que tiene una animación Más que exquisita Es perfecta Y obviamente No olvidemos El gran legado De One Piece Que para mi humilde opinión Está simplemente Abajito de Dragon Ball De Dragon Ball Y que es un gran legado No por nada Lleva más de 20 años Al aire Pero bueno mis bros Espero que les haya gustado Este video Un poco diferente Un poco random Si quieren seguir viendo Más contenido así Déjenlo aquí en los comentarios Y como ya saben Apóyenos con sus poderosos Likes Comenten que más les gustaría Ver en este Su chidísimo canal Si no se han suscrito Porfa hagan paro Y suscríbanse Y bueno Yo soy Andoru Y nos vemos En un próximo video Bye Bye